Bueno, aquí en Infraestructura para el Departamento de Izabal nosotros tenemos grandes planes. No solo queremos el desarrollo y la modernización del puerto, sino que además de eso queremos también asegurarnos que hay las rutas disponibles para que la mercadería pueda transitar. Yo creo que Guatemala se merece tener una carretera que nos una de puerto a puerto con dos carriles de ida y dos carriles de regreso. Es una de las grandes prioridades si de verdad queremos estar en la competencia no solo centroamericana, sino regional como país. Así que tenemos que hacer invenciones para eso. Ahí sí nosotros estamos dispuestos a hacer esa lucha para que ahora que se aprobó la iniciativa en donde se pueda hacer inversiones público-privadas, que por ahí pueda encontrarse el camino para que vengan las modernizaciones de los puertos, la modernización de las rutas, para que podamos desarrollar las ciudades que están en los puertos como barrios y que se propicie también el turismo y que beneficie a todo el Departamento de Izabal que tiene un gran potencial turístico, pero además un gran potencial de trabajo y de desarrollo.